Allá va Zambuesa, tres esperan en el centro, ahí está el servicio, gol. ¡Gol! ¡El América! Sentido para ir al frente que otros jugadores de ofensiva. Apareció muy bien y de primera intención tira el centro justo al movimiento muy bueno, por cierto, de Jiménez que define nuevamente con pierna derecha, parte interna, para ser el segundo de América. Reymundo Aguilar. Y atención que viene Aldrete, tiene una buena oportunidad el servicio de Aldrete, el balón que queda América la tiene todavía, ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! ¡El riflecito Andrade!